Libertad Libertad es servir por amor a los demás. Libertad es servir por amor a los demás. Vamos juntos a luchar con coraje y decisión entregando nuestras vidas al hermano por amor. Son muchos los que esperan que le tendamos las manos, no las dejes extendidas por tu indiferencia, hermano. Libertad es servir por amor a los demás. Libertad es servir por amor a los demás. Dios Gracias por ver el video